Ah, no, bien, buenas tardes, se me pasó, a ver, ah, sí, vamos a hablar de un estudio de caso, es una hectárea muy cerca de aquí, Fincalmato, Tacoronte, creo, desde mi doble condición de miembro del Departamento de Economía Aplicada de Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna y de la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura, que va a compartir con ustedes el aprovechamiento máximo de la materia orgánica. Bueno, Fincalmato, esto es un collage, es una hectárea, como lo dije, es el centro de referencia de la asociación, una asociación que es sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública a nivel estatal, con todos estos criterios sociales, medioambientales y de sostenibilidad desde el 2011, la ONU nos nombró como buena práctica dentro de su programa Hábitat en el 2012 y desde el 2014 para acá es el centro de referencia o fuente de inspiración de un proyecto del Cabildo que se llama LASO. Bueno, yo no sé, algunos de ustedes y algunos de ustedes seguramente sabrá lo que es permacultura, yo cuando llegué y me enamoré de este lugar, fue el 2008, no sabía lo que iba permacultura y esta definición, tiene múltiples definiciones, pero creo que esta es una buena, la idea de asociar permacultura a sistemas de diseño que integra plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnologías, asentamientos humanos en sistemas armónicos y simbióticos, estableciendo esa rica diversidad que vamos a ver ahora para lograr la idea de estabilidad y resistencia, dicho ahora, que ahora está de moda resiliencia que tienen los sistemas naturales, con ese dándole por lo tanto un mayor potencial de sostenibilidad económica a largo plazo. Insisto, en agosto son 20 años de ensayo y error, creo que es una buena oportunidad para iniciarse en ese diálogo. Cuando organizamos talleres, cuando organizamos cursos en la finca, siempre le ponemos una, la metodología es importante, es la toma de tierra y nosotros tenemos una metodología que es el triángulo, que es esto, es el suelo, la caja de verduras y el índice equivalente de tierra. Voy a empezar con la caja porque así de esa manera llegué yo a la finca en el 2008, haciéndome con esta maravillosa caja de verduras y hortalizas. De las 210 variedades, ahora mismo estamos en 230, perdón, estamos en 250 que hemos identificado en la finca como plantas útiles, entendiendo por forrajeras, comestibles, de acolchado y aromáticas, más de 60, estamos ya en 70, se pusieron en la caja que yo recibía semanalmente a lo largo del año en el 2015. Fíjense, para que haga una idea, luego llego a la materia orgánica, pero me interesa empezar con, como le digo yo, con el tema de la comida, creo que es un tema importante aquí en Canarias, ¿no? Y la soberanía alimentaria. La media anual de la caja tiene un peso de 6 kilos con una diversidad de 19 productos. Esto es la estadística de la, digamos, de la caja, de la caja tipo de la finca al mato según estación, según el número de semana. Claro, soy economista y me decían, oye, pero tú tienes que ser economista. Entonces cuando llegaba a casa ponía y como la caja se estructura de la misma forma, son 35 cajas, pues hacía, hice una estimación de lo que es el índice equivalente de tierra. Lo que viene a hacer es sistematizar los rendimientos que a lo largo de todo el año se ha generado en la finca, en las cajas. Y esto significa que me dio, en el 2014-2015, me dio el índice equivalente de tierra de 1,120. Esto significa que para producir en monocultivo todos los productos que en una hectárea de terreno o sistema permacultural se obtienen juntos, necesitaría 1,120 metros cuadrados más en monocultivo. Por lo tanto, estamos hablando que desde el punto de vista, sin tener en cuenta otras cuestiones, desde el punto de vista espacial, creo que es importante esto también, para decirlas, es el modelo permacultural es más eficiente en términos espaciales que el modelo monocultivo. Todo esto está en la página web del Cabildo, en el enlazo. Claro, aparte de economista, me gusta la estética. Y claro, a mí me emocionaba de ver aquella caja, ¿de dónde viene esa caja? Y entonces empecé y empecé a ver y analizar y llevo cinco años sacando fotos y quiero compartirlas con ustedes. Veía un arco iris en la huerta, el tema de los jardines comestibles, de repente veía a este hombre que está por aquí con Javier y Dacir, va cambiando el paisaje, pongo las fechas porque es importante, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Y claro, aquí llega al vértice fundamental que tiene que ver con el cultivo del suelo, con el tema de la materia orgánica. ¿Cómo pasamos del cultivo del alimento al cultivo del suelo? Recuerdo que siempre Javier y Dacir me dijeron, aquí no cultivamos alimentos, aquí cultivamos suelo, los alimentos llegan como luego. Y estos son imágenes tan maravillosas y permítanme que vuelva al vértice del suelo y voy a hacerlo a través de un blucle. Aquí estamos nosotros, tenemos dos tipos de redes para generar la materia orgánica que generamos allí, la red interna y la red externa. La red interna es los residuos, la capacidad de biomasa que tenemos de generar en la finca que se utiliza. Y la red de colaboradores es de externa, es 53 empresas que colaboran en ayuda mutua en los alrededores, en 3 kilómetros y nosotros estamos gestionando en lugar de entre 150, 220, 240 hemos tenido toneladas que en lugar de llevarlos a perderlos, pues lo metemos como la biotrituradora de la finca para elaborar el compost. ¿Cuál es nuestra biotrituradora? Esta es nuestra biotrituradora. Esta es nuestra biotrituradora. El resto lo llevamos a otro sitio importante, al camino de las parcelas, donde por descomposición anual se genera lo que nosotros utilizamos como turba para el vivero. Fíjense ustedes la importancia, no estamos trayendo turba, lo que significa desde el punto de vista ambiental. Les voy a dar algunas ideas, no, imágenes de la biotrituradora en movimiento. Aquí, perdona, aquí está, no es la biotrituradora, aquí es haciendo control de calidad del producto. Fíjense, al año sacamos este compost maduro y ¿a dónde lo llevamos? A la tierra. Esto es una conversación entre una experta, Lona Raigón, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, con Javier Reyes, responsable de esta finca junto con Dacid. Claro, fíjense ustedes, esto es en julio, esto es un taller que hacemos en la Universidad de La Laguna allí. Meses más tarde, está así. Fíjense ustedes otra, esto fue en el 2011, cómo evoluciona un bosque comestible, el volcán polinizador, fíjense cuatro años más tarde, el mismo lugar. Por lo tanto, creo que el tema clave es el suelo en términos de base de vida y del sistema. Esa retroalimentación, como me dijo Lola Raigón, dice, perdónenme, nunca lo había visto esto, esto lo veo en términos de proteína animal y proteína vegetal. La combinación que he visto yo de proteína animal y vegetal no lo he visto en ningún sitio. Esto es una ocasión también para dialogar con, creo que la materia orgánica es una excusa para reflexionar sobre cuestiones más amplias. Esto es un tema interesante. En el proyecto LASO, esto es una visita de los excepcionistas agrarios del Cabildo, hay algunos técnicos también de medio ambiente que además están por aquí, y fíjense, siempre preguntamos al final qué impresiones le generó el encuentro. Fíjense lo que me dijo esta persona, la visita me ha servido para conocer qué otro tipo de hacer las cosas es posible, para no creer que sólo se puede hacer las cosas de una manera, de que hay experiencias muy interesantes que creo que son necesarios tanto para los técnicos, agricultores, como para la población general. Es necesario visibilizar y empoderar experiencias como este, de este tipo. Creo que hoy estamos tratando de visibilizarla. A modo de conclusión sobre la finca del mato, estos son los responsables de Media Lab Madrid, acaban de, el Media Lab Prado, acaban de ser nombrados a Europa, un premio a nivel europeo. Y llegaron allí y analizaron aquello y me contestaron, dice, este lugar es un lugar de producción y experimentación. Es un lugar de encuentro y de construcción de comunidades de aprendizaje y conocimiento abierto. Se trabaja con lo abierto, lo colaborativo y las modas de hacer. Lugar de encuentro de personas de distintos perfiles, saberes e intereses. Y aquí hay mucha gente que ha estado ahí en la finca y se saben de lo que estamos hablando. Inspira ámbitos diversos que van más allá del sector de la agricultura. Arraigado en el contexto local da soluciones específicas a la complejidad del presente. Cumple múltiples funciones. Quizás por ello nos han nombrado fuente de inspiración al proyecto Lazo del Cabildo, que es un proyecto que se llama Laboratorio Agroecológico de Sostenibilidad. Proyecto piloto para la integración de esos ámbitos tan importantes como es el económico, el ambiental y el social para una isla más autónoma. Y a modo de conclusión para la materia orgánica, me voy a hacer eco de la reflexión de una comunidad indígena brasileña cuando decía, el hombre enferma porque su alimento está enfermo, el alimento está enfermo porque las plantas enferman, las plantas enferman porque el suelo está enfermo, sobre un suelo enfermo viven hombres enfermos. Y esto es el director general de la FAO con ocasión de la declaración del año internacional de los suelos el año pasado. Si hablamos mucho de la importancia de sistemas alimentarios sostenibles para una vida sana. Bien, empecemos por los suelos. Bueno, eso es lo que llevamos haciendo 20 años. Gracias.